Ya estamos aquí, de verdad es un gusto tener a representantes de cada uno de los candidatos a la gubernatura, algunos de ellos viejos conocidos en Zona Franca o nuevos conocidos en Zona Franca, amigos de esta casa editorial. Algunos otros los irán conociendo ustedes. El tema es, o el objetivo más bien es un debate libre, un debate sin ataduras, un intercambio de ideas fluido, como se vaya dando, polémico, y creo que este es un ejercicio que hay que repetir en Guanajuato. Hay que repetirlo en todo el país a lo largo de estas elecciones, porque es la manera de ir conociendo qué nos proponen cada uno de los diferentes partidos políticos, cómo están analizando la realidad, si la analizan como la vemos desde la calle, los ciudadanos, y también qué nos proponen para empezar a atender estos problemas que tenemos. Yo quiero darle las gracias y las oportunidades también, porque no todos son problemas. Quiero darles gracias a Betty Manrique, del Partido Verde, que viene representando a Sergio Contré, perdón, a Felipe Arturo Camarena, me hice bolas, el candidato a la gubernatura. Entonces seas tú y no yo, no hay problema. Pero también vendrás representando a Sergio en su momento. A Felipe Arturo Camarena, el candidato a la gubernatura del Partido Verde. Yo le agradezco mucho, Betty, que siempre ha sido, siempre ha atendido estas invitaciones a platicar aquí en diferentes momentos de la historia de la revista de la ONU y de Zona Franca. El profesor Martín Baltierra, que viene representando a la candidata Berta Solórzano del Partido Nueva Alianza, por primera vez aquí, si lo vemos, profesor, la primera de muchas, y muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes. Alfredo Linga Altamirano, que cada vez que lo invitamos viene, no muy seguido. ¿Qué es? ¿Por qué no te invitamos, Alfredo? No, ¿verdad? Pero cubrimos todas tus ruedas de prensa siempre. Hoy representas a Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Talía Vázquez Alatorre, Morena, representando a Ricardo Sheffield. Así es. Te agradecemos muchísimo también. Y además una gran polemista, la van a conocer ya ustedes en los momentos. Cría fama. Armando de la Cruz Uribe Valle, del Partido Revolucionario Institucional, recién incorporado como vocero, además, a la campaña de... Tengo 15 días como vocero, pero de prevista 35. O sea, estás fresquecito y además con el nervio, listo. Representando a Gerardo Sánchez García, el candidato del PRI. Bueno, pues estos son los candidatos que tenemos en Guanajuato. Algún día los tendremos también a ellos, esperemos, juntos o separados. Pero por lo pronto yo creo que ustedes están muy autorizados para hablar de cómo están viendo lo que pasa en Guanajuato. Yo siento que las campañas aún no prenden. Todavía las veo un poco frillones. Ojalá estos ejercicios contribuyan también. Y para no ser yo demasiado protagónico, quiero nada más situar el tema. Que hemos planteado que sean dos cuestiones esta vez. Y creemos que están conectadas. La inseguridad que hay en Guanajuato, que es innegable, que está en los medios todo el tiempo en polémicas con los propios funcionarios públicos, con responsabilidades que se atribuyen unos a otros, con los ciudadanos padeciendo los hechos desnudos de la inseguridad. Aquí mismo hemos venido platicando de que no nos escapamos. Un Guanajuato que no era así hace dos o tres años quizás. Y que vemos con preocupación que esto se va acrecentando día a día. Según no solo lo que decimos nosotros, sino lo que dicen indicadores nacionales. Y otro tema que yo tocaría en la segunda parte de esta charla, que tenemos una hora para platicar, es cómo el auge económico que Guanajuato ha vivido, que tampoco podemos negar, que está también presente en su Producto Interno Bruto, en el reconocimiento de otros estados del país, puede o no atemperar problemas como el de la inequidad que vivimos en el Estado, la marginación que todavía hay en muchas de estas zonas, cómo este desarrollo podría beneficiar más a todos, que qué golpes de timón habría que dar en esa política que ha sido exitosa en Guanajuato y cómo se combinan ambos aspectos. Porque un Estado que crece es un Estado también donde se incrementa la violencia y sus jóvenes parecen estar con un gran atractivo por incorporarse a las filas de la delincuencia, según vemos estas ejecuciones, donde lo preocupante es que aparecen cada vez más jóvenes asesinados en Guanajuato por diversas circunstancias. Bueno, no tenemos un orden preestablecido, pero vamos a entrar al tema, que está muy actualizado por las declaraciones de Osorio Chong ayer en Guanajuato, responsabilizando al gobierno del Estado, y las respuestas que hoy le dan funcionarios públicos del gobierno estatal sobre el tema de por qué Guanajuato está como está. ¿Les parece que vayamos en el orden en el que están? ¿Que Betty Marrique empiece? Sí, claro que sí. Bueno, pues un placer estar aquí, Arnoldo, y compartir esta mesa con gente que sé que al final del día tienen amor por Guanajuato, pero con distintas visiones y eso se está notando. Y bueno, efectivamente el tema de la inseguridad es un tema que están abordando, inclusive los candidatos de Acción Nacional, y esto yo creo que es algo que no podemos obviar. Hace todavía unos cinco meses se nos señalaba a muchos de hacer un uso faccioso o político del tema de la inseguridad, y hoy las propuestas inclusive de los candidatos oficiales del gobierno es, te voy a garantizar seguridad. Esto creo que no es reprochable, es simplemente reconocer una lectura que existe. La principal inquietud que tiene el guanajuatense hoy es la seguridad para sus vidas, sus familias, pero me parece que se ha generado un discurso que pretende anclar el problema en la federación cuando, bueno, pues estamos viendo las cifras que da el Secretariado Nacional de Seguridad todo el tiempo y pues en delitos del orden común tampoco estamos como para decir que esto es un éxito. De ahí que el fracaso de la estrategia de seguridad está vista. Hace todavía seis meses nos decían, es que la estrategia es una, no la podemos cambiar. Y hoy vemos a los candidatos, inclusive del gobierno, diciendo, habrá que cambiar la estrategia. Creo que tenemos que ir más allá, este es un tema de nación, es un tema de país. Y, bueno, pues nuestro candidato, Felipe Arturo Camarena, es un hombre que sabe perfectamente de qué está hablando. Número uno. Y número dos, Felipe, como un experto en estos temas de seguridad, tiene un plus que no tienen los otros candidatos y que lo he venido señalando, que a él, después de cuatro años de gobierno, nadie podrá venir a decirle que crees, las cifras no son como te las conté. Porque él fue fundador de la Secretaría de Seguridad, él se encargó de su constitución, él fue procurador de justicia, de tal manera que un gobernador como Felipe Arturo Camarena, un gobernador por el Partido Verde, podrá desde el día uno tener claridad si lo que está informándole su Secretaría de Seguridad, la estrategia planteada y la Procuraduría de Justicia, puede o no puede ser apegado a la realidad y rápidamente detectar qué es lo que está sucediendo. A nosotros nos plantearon escudo como lo que blindaría a Guanajuato de lo que sucedía a nivel nacional y hoy se están blindando de Guanajuato. Entonces, creo que para resolver un problema hay que reconocerlo y tendríamos que partir de reconocer que el problema de la inseguridad está ahí y nos la será a todos. En la segunda ronda que tengamos sobre este mismo tema, algunos planteamientos concretos de por dónde podría ir. Si quieres empezamos con el diagnóstico, profesor. Bien, el planteamiento de nuestro partido es que no podemos, en este momento no habría que inventar el hilo negro. Vemos que existe un problema que vive la ciudadanía y que solamente hay un peloteo entre las diferentes instancias y los diferentes actores. Es quién tiene la culpa y no cómo haríamos para resolver el problema. Por lo tanto, uno de los planteamientos que ha hecho Berta Solórzano como candidata a la gubernatura es que cada uno de los actores tendrá que realizar lo que le corresponde hacer. Porque tenemos diferentes niveles de gobierno, diferentes actores políticos, tenemos diferentes partidos participando como gobierno de diferentes niveles, pero vemos que traen un pleito entre los diferentes niveles y lo único que genera es que no haya una atención al ciudadano de a pie. El ciudadano requiere respuestas concretas y respuestas de sus autoridades, por eso eligió a las autoridades, haya sido quien haya quedado en el nivel que haya quedado, si es municipal, si es estatal o si es federal. Y el planteamiento de la maestra Berta Solórzano ha sido, junto con el partido que representamos, que es Nueva Alianza, es una gran alianza de los que tienen que resolver cada nivel de responsabilidad. Porque hay delitos federales que, por supuesto, no hay más que el gobierno federal que tendrá que atender. Hay delitos del orden común que para eso están los niveles estatales y municipales. Y por lo tanto, la maestra estaría convocando a una gran alianza entre los diferentes niveles y los diferentes actores políticos para que cada uno asuma lo que le corresponde asumir y dejar de estar peleando por quién tiene la culpa. Porque quien lo está viviendo es el ciudadano, el que diario se enfrenta a un robo en su casa, a un robo en la calle, a perder su automóvil, a perder el celular sobre todos los jóvenes. Y eso no se va a resolver si nos empezamos a pelear los diferentes órdenes de gobierno. Como ya empezaron. Como ya empezaron. requerimos una gran alianza que permita a todos los actores, los diputados, los regidores, los presidentes municipales, del color que sean, en una gran alianza con respecto a lo que propone la maestra de un pacto de seguridad para todos. Alfredo, cambio de estrategia o mantener la misma? Yo creo que hay que ajustar la estrategia. No todo ha estado mal, no todo ha estado bien. Pero hay que hacer los ajustes. ¿Qué es lo que ha estado bien? El no hacer amnistías, el no hacer pactos de impunidad. Yo creo que eso ha estado bien. Porque si nosotros bajamos la guardia en términos de estado de derecho, pues entonces sí estaríamos cometiendo un grave error. Lo que sí tenemos que reconocer es que hay algunos elementos de esa estrategia que tienen que ajustarse. Por ejemplo, el tema que ahora viene un candidato, porque eso es, Osorio Chong no vino como secretario de gobierno. Vino como candidato, huésped de nuestro estado de Guanajuato. Siempre que venga será bienvenido. Pero no echar pleito, ¿verdad? Vino un huésped. Aguante cómo Fox andaba por todo el país echando pleito. Bueno, pues ahora a él le tocó venir echar pleito. Y vino en un plan muy cordial, muy amable, cuando era secretario de gobernación. Pero ahora que viene de candidato, pues me llama la atención que le cambió totalmente el chip. Digo, me lo explico porque pues ahora viene en su calidad de candidato. Entonces, pues quienes están proponiendo ahora que haya un pacto, una gran alianza, pues son los que vienen como huésped de desecharnos pleito. Entonces nada más, pues hay que ser congruentes. Porque Osorio Chong también es candidato de tu partido. No, no es candidato de tu partido. Ni del tuyo. Ni del tuyo. Bueno, qué bueno que se deslindaron. No, no, Osorio. Mitzi, pero Osorio. Bueno, vamos a, entonces, ¿qué es lo que se propone en el ajuste a la estrategia? Es un cambio en donde todos los partidos en Guanajuato estuvimos de acuerdo. Se suscribió una iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que suscribieron a modo de legislatura del Congreso del Estado. Y prácticamente todos estuvimos de acuerdo que había que hacer ajustes en el artículo 19 de la Constitución. Bueno, eso es un asunto que no deroga, ni siquiera ataca ni lesiona al sistema de justicia penal acusatorio. Simplemente hace un ajuste. Porque tú no puedes lanzar a tus policías preventivas, que dicho sea de paso, hay policía preventiva federal, policía preventiva estatal y policía preventiva municipal. Hay preventivas en los tres niveles. Entonces, cuando se habla de prevención, se identifica que son los municipios. Los municipios se difienden diciendo que no tienen el apoyo del Estado o de la Federación. Y ahí es donde empezamos con el peloteo. Pero una cosa que sí estuvieron de acuerdo, y estuvimos de acuerdo todos los partidos en Guanajuato, es en suscribir esa iniciativa de reforma al 19 constitucional. ¿Por qué no se ha hecho? Porque hay quien tiene mayoría en el Congreso de la Unión, que han estado, si no obstaculizando, por lo menos frenando que esta reforma se pueda dar. No es atacar el sistema de justicia penal acusatorio, es ajustarlo. ¿En qué sentido? Que si las armas que son exclusivas del uso del Ejército, no las puede usar nuestras policías preventivas ni nuestras policías persecutorias, mucho menos las deberían estar usando los criminales en contra de esas policías o en contra de nuestros ciudadanos. No es, aunque fuera una lucha cuerpo a cuerpo, no sería parejo que a unos les permites que usen ciertos calibres y a otros no. Entonces, lo único que está diciendo es que haya prisión preventiva a quien sea sorprendido con armas de uso exclusivo del Ejército, sea el delito que sea. No importa si es narcomenudeo, si es crimen organizado o si es huachicol, es un concepto de Estado de Derecho. Y en eso todos los partidos estuvimos de acuerdo en Guanajuato. Falta que se pongan las pilas allá en el Congreso de la Unión. Habrá una segunda ronda sobre el mismo tema. Parece que la amnistía es el gran problema de Morena para explicarlo y para dejar claras las cosas. Y es donde más los han torpediado, Talía. ¿Por qué no le entiende? Mira, te voy a decir. En primer lugar, ahorita decías tú que hablábamos del diagnóstico. De enero a marzo del 2018, Guanajuato ocupa el primer lugar en homicidios de losos, 741 muertos. Porque luego dicen así como, yo le diría los matados, porque no se murieron solos. 741 matados. De los cuales, 33 fueron niños o menores de edad. 8 feminicidios, 653 hombres, tan solo en 3 meses en Guanajuato. Pero nadie le entiende. Por eso se echan la pelotita entre el PRI y el PAN, que si fue la federación o si fue el Estado. Porque si tú observas, siempre están hablando de, hablas tú de muertos, de matados, de feminicidios, de violencia. Y todas las respuestas son policías, policías, armas, que traigan el mismo calibre, que no traigan el mismo calibre, que hagamos otras cárceles, como en el debate presidencial que vimos que Margarita en cada intervención quería una cárcel nueva, o que el bronco dice que corten la mano. No, lo que Morena propone es paz. Y te voy a decir por qué. Lo que sucede y lo que vive el ciudadano es que estamos como en un tumor canceroso, lleno de pus por dentro, que es el tejido social, un músculo, pensemos en un músculo del cuerpo, y que tenemos un tumor canceroso. Se está deshaciendo, está enfermo. Y no la pasamos limpiando la pus por fuera, que es, y yo estoy de acuerdo, en que se metan a la cárcel a los delincuentes y todo. Pero toda esta parte policiaca de persecución del crimen está bien, pero es limpiar la pus. Hay que abrir el tumor, porque nunca vamos a acabar, y hay que recomponer el tejido social. Y ahí es cuando hablamos de paz, pero estamos ya tan afectados todos como sociedad mexicana que la pura palabra paz o la palabra perdón nos brinca. No sabemos asimilarla. Yo te diría, hay que atacar, que es lo que dice Andrés Manuel, que es lo que estamos nosotros proponiendo en Morena y también Ricardo Sheffield. Vamos a atacar el tumor canceroso. Vamos a recomponer el tejido social. Esto tiene que surgir de la sociedad civil y el gobierno tiene que ser el principal interlocutor y coadyuvar, efectivamente, en sus tres niveles de gobierno. Ahora bien, la amnistía fue una palabra que les hizo tanto ruido que nadie, nadie la entiende ni nada. A ver, en primer lugar, la amnistía es un perdón que otorga el Senado de la República, el Senado de la República, cuando entiende una situación extraordinaria. Por ejemplo, a mí me tocó trabajar, por cierto, con Javier Corral, por cierto, con Alejandro Encinas, con Laida Sanzores en el Senado, el tema de la amnistía para los autodefensas de Michoacán. Para una situación extraordinaria, bien delimitada en la ley, que dicen, a ver, los que fueron detenidos de tal fecha a tal fecha por estar en grupos de autodefensa que estaban defendiendo a sus familias, ni siquiera todos los que fueron detenidos en esas fechas porque te robaste una Coca-Cola o no, los que fueron detenidos en este, este, este y este operativo, que eran grupos de autodefensa, vamos a aplicar una ley de amnistía que no nos aprobaron, por supuesto, el PRI, ¿verdad?, en el Senado, pero que se hizo mucho la lucha porque estaba delimitado para atender a la gente que aún siguen muchas autodefensas presos por defender a su familia. Entonces, el tema de la amnistía es una pieza, una para personas extraordinarias que viven una situación extraordinaria y siempre dicen, no, lo que pasa es que en los de Morena quieren liberar al Chapo Guzmán jamás, jamás, ¿cómo creen?, vamos a liberar a todos los secuestradores, no, no, no es así. Que Guanajuato tendría otras situaciones muy diferentes, pero si quieres entramos ahí en la segunda parte. Así es, pero entonces el tema de la amnistía ni le den por ahí, miren, esa es una cosa del Senado de la República para una situación extraordinaria, es cuando el Ejecutivo no ejecuta porque no procura justicia, el legislador no le entiende, el Poder Judicial no hace justicia, hay situaciones extraordinarias que tienen que tener medidas extraordinarias. Yo les puse un caso, hay muchos que se pueden hablar de amnistía, pero no es el tema central, la amnistía es una pieza en un proceso nacional de paz. Armando. Gracias. El tema central del candidato Jero Sánchez es la seguridad. Seguridad, seguridad para tu familia, la tranquilidad que hemos perdido ¿Por qué no estuvo ayer con Osorio? Los guanajuatenses, tenemos estrategias de trabajo, vengo de hecho saliendo del evento de nuestro dirigente nacional, Osorio Ocho, perdón, Reza, Ochoa Reza, y voy para otro evento, así que tenemos... Pero bueno, vamos a entrar en el tema. Mira, yo empiezo con un diagnóstico, el estado de Guanajuato es un estado fallido, tenemos un gobierno mentiroso y subliminal, y te lo describo. ¿Por qué un gobierno fallido? Los números son fríos, el número de ejecutados, en tres meses, comparados con el año pasado, su crecimiento exponencial, el 135% del crecimiento que tienen los ejecutados, los matados, nos dice... Talía. Talía, los matados, los ejecutados, 135%, nada más comparativo con el año pasado. los números son fríos, no puedes cambiar, por eso digo que es un gobierno fallido, y con un gobernador que nos dice, discúlpenme, yo ya hice lo que pude. Y a un año de terminar su gestión, nos dice, yo ya hice lo que pude. O sea, ahí arréglensela como puedan. ¿Por qué digo mentiroso? Porque maquilla las cifras en este estado. Guanajuato, según el Secretariado Nacional, que aquí lo vamos a mencionar cada rato, de seguridad, dice que estamos en el lugar 17, y el gobernador, pues siempre se jactó de decir que estábamos por encima de la media nacional, que no había problema. Y después dice, nos olvidó la federación, pues si estamos en el lugar, 17, pues hay 16 estados que atender. No, la verdad es que Guanajuato está en el lugar 4, en homicidios, en el 2017. Ese maquillaje de cifras perverso que hizo la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad del Estado de Guanajuato, fue lo que nos dejó en estado de indefensión. ¿Qué vas a atender tú? A Guanajuato, que está en el lugar 17, a Guerrero, Tamaulipas, u otros estados que dieron otras cifras. Guanajuato entregó 1,493 ejecutados el año pasado y en este año, pues no sabemos cuántos va a entregar, vamos a llegar a 2,900. En tres meses. Ya vamos a 945. Entonces, da esos datos este Guanajuato, pues te atiendo a otros estados. La realidad, Guanajuato en el 2017, el número de ejecutados dado por organismos como observatorio, fueron 2,046 ejecutados el año pasado, lo cual nos coloca en cuarto lugar. Si tú ves la diferencia con el gobierno del Estado de México, casi los mismos números de ejecutados que está en tercer lugar, nada más que la población del Estado de México es de 16 millones de habitantes y aquí entre 5 y 6. Entonces, por eso digo mentiroso y subliminal. Bueno, pues después de decir que ya hice lo que pude, se nos encargaron al Sagrado Corazón de Jesús. Ya, nos consagraron. Un gobernador en una misa aquí en León. Sí, digo, pero fue primero el consagrarlos y luego aclararse. Ya, señores, que los cuide el Sagrado Corazón de Jesús. Después todavía tiene el atrevimiento de decir que ni aunque venga Robocop nos van a poder defender. Digo, ya no mencionó el Chaplin Colorado porque ya se había muerto este Chespirito. Pero estos son el diagnóstico que hay que hacer de Guanajuato. Si no partimos de una verdad real, si un alcohólico no reconoce que tiene el problema, no lo va a poder solucionar. Hay muchos números fríos. Yo nada más dejaría dos temas para más adelante. Lo que tocó Alfredo de las armas. Yo creo que hay que hablar sobre ese asunto de la ley. Ese peloteo de que si la culpa la tienes tú, la tengo yo. Yo creo que no ha hecho su tarea el gobierno del estado de Guanajuato. Y si Peña Nieto no ha hecho su tarea también, que se le reclame a nivel nacional. Yo digo, aquí se puede hacer. Gerardo Sánchez tiene la convicción de que hay que resolver el problema de Guanajuato metiéndole recursos. Cuando un estado de cada peso que se gasta es el estado de los que están en el más bajo nivel de aportarle dinero a la seguridad. 350 pesos per cápita cuando el Distrito Federal o la Ciudad de México se gasta 3.600 pesos por habitante. Si haces las cosas iguales, pues los resultados te van a salir de la misma manera. Y dejaría el pendiente lo de la amnistía. Ahí sí, discúlpame, Talía, difiero un poquito. Amnistía no es perdón. Amnistía viene del griego amnesia, olvido. Pero ahorita tocamos ese tema más adelante. Quiero plantearles como segunda parte del tema de seguridad una cuestión muy específica. Le hemos entrado por muchos lados al tema de la seguridad. Las leyes, las cámaras, la tecnología, pero el gran tema que es la regeneración de las policías parece que es tan complicado que todo el mundo se resiste a hablar de eso. Parte tiene que ver con lo que dice Armando Uribe del recurso, porque obviamente policías competentes tenían que ser mejor pagados con mejores prestaciones, con mejores equipos, etcétera. Hay manera en Guanajuato de que los candidatos a la gubernatura planteen un plan serio que primero reconozca el estado de nuestros policías. Es evidente por lo que ahora ocurre de mucha violencia contra varias corporaciones que hay o una infiltración o una presión muy fuerte para que se rindan o plato o plomo, etcétera. O sea, está pasando algo ahí y no vemos claro que nadie diga tenemos que entrarle a las policías y se complica ahora con lo que pasó en las fuerzas de seguridad del estado donde es evidente que hubo un brote de inconformidad que trató de ser manejado, disfrazado, etcétera. Pero también y es muy natural pensar que agentes sometidas a esa presión pues estén inquietos y estén preocupados y estén angustiados. No es un ejército ni siquiera. Entonces, el tema de las policías, cómo entrarle dejando de lado la parte muy artificiosa que es muy sencilla decir compramos cámaras, llenamos el estado de cámaras y que no resuelve nada porque el que detiene a un criminal es un policía y el que tiene que comprobar que lo encontró delinquiendo y ser el primer respondiente y aportar los elementos para los juicios que lo mantengan encarcelado es ese propio policía. Seguimos en el mismo orden, ¿te parece? Yo creo que aquí tenemos que abordar varias cosas. Felipe Arturo Camarena, candidato al Partido Verde, ha estado insistiendo en el orden y la experiencia como valores que tendrían que ser transversales a su gobierno. El primero es el orden. Este gobierno es un gobierno desordenado porque ha tenido muchas cosas, que ha tomado muchas decisiones dependiendo de cómo andamos de humor y dependiendo de si el municipio me gusta para ser su aliado hoy tenemos mando único en los 46 municipios. De un modo u otro hay mando único en los 46 municipios. Luego mandamos llamar a la brigada militar y les toca a los municipios poner dinero y les toca voluntariamente a fuerza. Cuando los municipios tienen, te voy a poner un solo ejemplo, un municipio que tiene una población alrededor de 40 mil habitantes con un presupuesto bastante bajo y al que le tocan poner 600 mil pesos para el lugar de la brigada militar. Y si no pone, no hay brigada militar para el municipio. Entonces me parece que no se puede por un lado el gobierno estatal acusar a la federación de abandono cuando están haciendo exactamente lo mismo con los municipios. No eres de mi color y además no has puesto tu dinero para la brigada militar por lo tanto no hay brigada para ti. Municipios a los que bueno, el gobernador de pronto también se vio sorprendido cuando yo le informé de municipios que tenían mando único y no había un solo elemento de las fuerzas de seguridad pública apoyando a la policía municipal. Eso es desorden. Hablamos de desorden. El candidato de Acción Nacional propone la creación del Consejo de Seguridad. Nuestro candidato ya le dijo que el Consejo de Seguridad ya existe. Hay dos tipos de consejos y ya existe. Lo que nuestro candidato propone es que para dar respuesta inmediata a la realidad que es totalmente dinámica se necesita que este consejo se reúna una vez por semana. Reuniones ejecutivas en donde se brinde la información puntual de lo que está sucediendo y entonces poder hacer estos ajustes a la estrategia para que sea dinámica la respuesta. Pero más allá nuestro candidato también propone que este no es un asunto como de Pax Romana. ¿No? Hay paz pero es a costa de la fuerza. No. La paz la tenemos que generar a través de muchas condiciones de desarrollo que hoy Guanajuato no tiene y que está ligado al otro tema por el que nos convocaste. No podemos entender un Estado que tiene el 6% promedio en los últimos cinco años de crecimiento con más del 40% de su población en pobreza. Que de pronto dicen ya sacamos algunos de la pobreza extrema pues sí pero algunos que no estaban en pobreza ya entraron al otro nivel de pobreza. Ya no tienen pobreza alimentaria ya salieron de ahí pero siguen en rubros de pobreza. ¿Qué está pasando con la inversión en Guanajuato? ¿Cuál es la política? Esto son las cosas que nuestro candidato está proponiendo generar no Pax Romana no a través de las armas eso es parte de la reacción eso es parte de la estrategia de reacción a la realidad que estamos viviendo. Necesitamos generar una transformación de mayor equidad porque no se puede y eso se necesita a través de una inversión que tenga como criterio transversal la seguridad. si tú vas a hacer obra pública piensa en seguridad si tú vas a hacer cambio de luminarias piensa en seguridad y la manera de hacerlo es de forma transversal y no tenemos un presupuesto con criterio transversal de seguridad y lo hemos visto constantemente. Te fuiste a la raíz del tema pero creo que de todas maneras aporta mucho. Martín por favor. Estamos de acuerdo la maestra Berta Solorza ha planteado que hay un problema de seguridad en el Estado y que tendríamos que partir de que requerimos de un Guanajuato en paz un Guanajuato en paz que permite el desarrollo económico y el desarrollo de todo su grupo de ciudadanos pero ese Guanajuato en paz es el planteamiento no coincidimos en que no es de guerra a ver quién a partir de pistola yo también traigo pistola y si tú traes una de cinco yo traigo una de diez es un planteamiento de un gran pacto de un gran voluntad política y para eso está la política para que podamos gestionar llegar a acuerdos establecer consensos que nos permitan actuar cada uno en el ámbito que nos corresponde y poder atacar el problema que tenemos no es el problema de seguridad en sí es multifactorial y uno de esos elementos es por qué existe la falta de seguridad en el estado pues porque la inversión a pesar de que hay crecimiento económico y lo reconocemos no se ha distribuido equitativamente entre la sociedad necesitamos que esa riqueza que se ha generado en el estado se distribuya de manera más equitativa necesitamos que esa riqueza que se ha generado sea el sustento de la seguridad social de nuestros policías nuestros policías no tienen seguridad social cómo queremos que puedan atender una labor que implica el riesgo de su vida cuando no tienen un seguro por fallecimiento y sus hijos y familia quedan abandonados si él faltara y vamos eso no solamente ahí está qué pasa con aquellos jóvenes que no tienen oportunidades de estudiar dónde están quién va a aprovechar esa coyuntura aquellos jóvenes que no tienen empleo quién los va a jalar entonces requerimos mayor empleo bien remunerado no un empleo estilo tienda departamental donde pues yo creo que nadie sobrevive con ese salario una seguridad social que implique su atención médica que implique la posibilidad de que su familia pueda seguir manteniéndose con o sin la presencia de quien está ahí y esto pues por supuesto que estaríamos de acuerdo en que tendríamos que partir de un Guanajuato en paz para que se puedan desarrollar las inversiones pero también la seguridad social la distribución de esa riqueza que hemos dicho mucho que ahí está pero que no llega coincidimos no llega a los que más lo necesitan y ahí está el problema fundamental policías Alfredo a ver el yo creo que es muy importante el servicio de seguridad pública que se lo encargamos normalmente a la policía tiene que pasar por el análisis de no una seguridad pública lisa y llanamente hay algunos estados y algunos municipios que están empezando a hablar de seguridad ciudadana y que esto hace que cambie un poquito el enfoque de las responsabilidades que todos tenemos en esta materia porque seguridad pública si tiene que ser una vocación específica de un tipo de servidor público que debe estar bien pagado y que no lo puedes tú entrenar si él no tiene la vocación como muchas actividades del ser humano el que tiene vocación para ser policía es probable que sea buen policía si está bien pagado o mal pagado pero sería mejor que estuviera bien pagado como cualquier otra profesión como cualquier otro oficio tiene que pasar entonces primero por la vocación lo está o no lo está no tenemos por ejemplo hubo un tiempo en Guanajuato que se trató de impulsar las licenciaturas en seguridad pública y la respuesta de los jóvenes pues fue muy pobre por razones económicas o simplemente por razones de que no les interesa el tema de la confrontación ni con el crimen organizado ni el desorganizado simplemente no es su vocación y entonces se le consideró a la Secretaría de Seguridad Pública la tarea de crear esta carrera en Guanajuato hay la carrera de la licenciatura en seguridad pública pero la sociedad civil no pudo atajar este grave problema porque simplemente no hubo la respuesta social entonces si tú no tienes vocación difícilmente vas a poder cumplir con lo demás aunque te paguen muy bien ahora si le agregamos que además de que no tienes vocación no tienes capacitación pues si no quieres no te nace y no sabes cómo hacerlo seguramente que no es ni con todas las estrategias pero creemos una Secretaría de Seguridad Pública en Guanajuato que iba a tener esos problemas que por cierto la desaparecieron a nivel federal y no vamos a empezar a echar culpas porque el señor que nos vino a echar cacayacas ayer fue el que desapareció la Secretaría de Seguridad Pública a nivel nacional pero bueno ese es otro otro cantar el tema es vocación y este y capacitación si no se dan las dos es muy difícil que tú tengas policías de carrera policías a la altura de las circunstancias pero lo que dices me suena un poco a una como exculpación de la responsabilidad del Estado no no porque no tenemos policías buenos porque no hay vocación a ver de dónde nace esta esta apetencia por prestar un servicio público ya no digamos de seguridad pública no cualquiera tiene vocación de servicio público dentro del servicio público hay diferentes áreas pero la de seguridad pública es el más difícil yo creo que si tenemos que entrar por el tema del tejido social en eso estoy totalmente de acuerdo pero este es el fondo del fondo como no tenemos tejido social pues entonces no hay una responsabilidad ciudadana no tendremos si no trabajamos por el tejido social no va a aparecer este por ni siquiera aunque le encomendemos al sagrado corazón ese no es el tema el tema del tejido social es de nosotros vamos con talía ¿no? hay dos tipos de violencia la violencia creada o la que se da por la persecución de los criminales la que está a cargo de las policías la que está a cargo del estado combatir que se dice de la mal llamada guerra contra el narcotráfico y que a todos le echamos la culpa y llámale crimen organizado huachicolo llámale narcos y siempre estamos pensando que si llegaron los templarios de Michoacán o si vino el cartel Jalisco Nueva Generación eso es innegable si vienen y si hay huachicol y si hay crimen organizado y eso requiere de una intervención de gente capacitada y bien pagada y todos los candidatos te van a decir que si que hay que pagarles bien y que hay que capacitarlos si me sorprende ahorita el tema de lo de la vocación porque entonces es así como que conste les pagamos bien y todo los equipamos los capacitamos pero no tienen vocación realmente yo creo que si hay gente y si el estado tiene que tener la capacidad de encontrar esas personas que hagan ese trabajo pero esa es la violencia propia de combatir el crimen y efectivamente nosotros en Morena proponemos la vuelta a crear de la Secretaría de Seguridad Pública Federal se tiene que hacer es un tema muy importante y se tiene que poner al policía como lo que es un ser humano que tiene que mantener una familia que le da miedo que no es justo porque además el policía va uniformado y el narco no entonces son blancos bien fácil hay buenos policías en patrullas que tienen letreritos y numeritos y traen un uniforme y traen un cierto armamento y el crimen organizado que está más organizado que ellos que la policía esos andan sin uniforme entonces es una lucha muy desigual que por supuesto que hay que combatir pero por el otro lado existe la otra gran violencia hay más muertes más muertes por violencia familiar hay más muertes por riñas y por cosas que sea la sociedad porque yo coincido con Lina Altamirán no hay tejido social lo destruimos la sociedad mexicana está en un grito de dolor tenemos la piel pegada al hueso está tremenda la cosa hay que construir el tejido social y eso es muy urgente y pareciera que todo lo queremos resolver con las policías entonces para contestarle también Armando o sea no se puede construir la paz premisa uno hay que construir la paz hay que construir la paz nadie me puede decir que no hay que construir la paz eso es irrebatible número dos no es a través de un pacto no es a través de un acuerdo no es un foro no es una campaña publicitaria es un proceso de paz largo complejo que lleva años pero hay que empezarlo y un proceso de paz tiene tres ejes principalmente el primer eje es la justicia transicional porque no podemos construir la paz sobre la impunidad y cuando tú tomas a la sociedad mexicana como una víctima que llevas al psicólogo a que supere o sea una víctima de un secuestro suponte tú que tienes que tratar de que recupere su vida se habla de resiliencia se habla de perdón se habla de olvido para que una persona pueda continuar su vida un secuestrado hay que garantizarle la no repetición hay que garantizarle la reparación del daño bueno la víctima es la sociedad mexicana y hay que garantizarle la reparación del daño hay que garantizarle primer lugar justicia no impunidad y hay que garantizarle la no repetición esta es parte de una justicia transicional donde puede caber en casos concretos de gente en situaciones muy especiales donde quepa la amnistía no, para el Chapo Guzmán no hay amnistía para el Chapo Guzmán tranquilícense no, Andrés Manuel no anda queriendo sacar al Chapo Guzmán no se preocupen de eso bueno esa es una parte justicia transicional porque no podemos construir la paz sobre la impunidad segundo eje no podemos construir la paz sobre seres humanos violentos sobre seres humanos llenos y atormentados vives en una unidad habitacional llena de graffiti tienes tres turnos regresas a tu casa no hay luz sabes que tu marido te va a golpear porque está borracho y que tu hijo se está drogando y todavía te reclaman que porque eres violenta si nos llevamos a todos a gritos en la casa o sea la cultura de la paz es una cosa que nos debería ocupar a toda la sociedad mexicana de manera muy seria estábamos oyendo ahorita la filarmónica de León no tiene presupuesto el Estado porque no les importa el arte el deporte estaban diciéndote también estamos igual a ver reconstrucción de ejido social tiene que ver con la cultura de la paz que para mí es el eje principal y luego no puedes construir la paz ya voy a terminar sobre la terrible desigualdad tienes que combatir la pobreza mi única pregunta era si Ricardo Sheffield ya también está metido en este caso claro si no nos hubiera venido a Morena curso intensivo claro curso intensivo de la paz claro que sí Ricardo lo comparte con nosotros claro que sí su tocayo Ricardo Alfredo dice que no Armando gracias bueno a ver hablas regeneración de las policías o sea que hacer para resolver este problema por dónde entrarle por dónde empezar en ese proceso largo coincido con parte lo que dijo Alfredo y lo voy aquí lo anoté que no hay vocación hay que tener una academia de policía hay que tenerlo entrenado hay que tener vocación es correcto nada más que te digo yo creo que recuerdo que los últimos 23 años quien ha estado gobernando este estado es Acción Nacional entonces ¿a quién tienes que voltear? a ver a Betty a Talía no tenemos que voltear a ver a Alfredo y decirle a ver tu partido gobernó y en estos 23 años no hizo eso ahora yo puntualizo Gerardo Sánchez ¿qué dice que va a ser en materia de seguridad? muy puntual dinero sí es el problema uno de los problemas hablas puedes decirme todo lo demás pero dinero sí es el problema ¿sí? tenemos policías mal pagados promedio de pago de policías en Guanajuato 11 mil pesos promedio y donde nos atrevimos a subirlo después de dos años de insistencia en Irapuato a 14 mil se los dimos sesgados te sigo manteniendo tu sueldo de 8 mil pesos y te doy un bono de riesgo de 6 mil cuando te maten pues tu viuda va a recibir nada más los 8 mil déjeme aportar un dato los cuatro policías que están desaparecidos en Celaya levantados por el crimen organizado ya anunciaron oficialmente que las familias ya no tienen ningún tipo de protección porque pues ya tantos días ya no pueden seguirlo sosteniendo y se acabó el sueldo y agrega la de Irapuato la señora tiene 6 meses no están desaparecidos no están muertos no pueden cobrar un seguro como tratas a las víctimas ellos son víctimas en Irapuato la esposa de un policía también levantado que no aparece ni puede cobrar el sueldo ni lo pueden declarar formalmente desaparecido muerto y entonces la señora está en un estado de defensión pero te digo sueldo si es el problema los policías segundo equipo bueno acaba de haber una manifestación de las fuerzas de la escuela del estado dijeron oigan nos mandan a la guerra sin armas con chalecos en desuso con pistolas este menor calibre déjame hacer una decisión brevísima porque esto me parece muy importante los policías que entrevistamos nosotros que ahora están sujetos a proceso por haber manifestado su inconformidad plantearon una cosa muy importante nos siguen mandando a patrullar de dos en dos cuando se nos aparecen 5 o 6 pelados con cuernos de chivo o sea no ha cambiado el modelo frente a un peligro la situación cambió el estado cambió la complicación cambió y la policía no ha cambiado su táctica y es algo que sí se puede hacer por parte de los actores funcionales ¿capacitación? bueno veo una nota que aquí en León nos están haciendo en Oye Express en un mes o sea a ver te rigo rápido ¿qué necesitas? yo propuse en el municipio de Irapuato gobernado por Acción Nacional en el 2015 entrando más sueldo más equipo y más policías me dieron que estaba loco en el 2017 están haciendo todo eso pero hoy en el 2017 si antes con 8 mil pesos le pensabas hoy con 20 mil pesos yo no me voy de policía porque la situación está complicadísima entonces si es el problema dinero y lo dejo aquí en la mesa Colombia un país que en los noventas tuvo un problema gravísimo dedicó el 50% de su presupuesto nacional al combate de la inseguridad que tenía el 50% que un país lo haga es olvidarse de algunos problemas la bancada del PIC quitó todo el presupuesto de prevención del delito en 2017 y 2018 todo el presupuesto cero pesos para prevención el gobierno priista ahorita le voy a contestar a Alfredo aquí no le entienden a los mejores no le entienden pero también yo quisiera terminar la idea el 50% se puede dedicar para la prevención y nos decía Alfredo es que vino Osorio aquí a echar Cacayacas no Osorio es una persona vino como candidato y como tal se comporta pero es una persona que supo que sabe estuvo en gobernación y lo dijo gobierno federal le cumplió a Guanajuato le mandé el 89% del presupuesto de Guanajuato lo mandó la federación durante 10 años si esto hay iniciativa desde Calderón se estuvo mandando dinero a los estados para lo del primer respondiente pues no lo gastamos en otra cosa y después cuando llegó la hora de la verdad de que el policía debería estar preparado pues no está preparado para la ley que necesitamos entonces yo lo dejo aquí en la mesa y vuelvo a repetir amnistía no es perdón amnistía es olvido viene de amnesia después pudiéramos tocar el tema temas etimológicos termino rápidamente dinero falta dinero capacitación preparación a los policías un estado de derecho hay que crearlo con todo esto un estado que le dé garantía y seguridad a los ciudadanos y lo último hacer una evaluación tuvimos un programa escudo y está reservada la información para algunos años venidores entonces si no le damos una evaluación a lo que estamos haciendo los resultados que hoy tenemos en Guanajuato van a seguir eso es lo que propone Gerardo Sánchez que hacía en cuatro puntos en materia de seguridad vamos a unir los temas Betty somos un estado que no es pobre somos un estado que invierte mucho dinero en regalarle a empresas privadas para que se vengan terrenos de mil millones de pesos a Toyota etcétera hay recursos en Guanajuato vamos a comprar un terreno para regalárselo a Grupo Pachuca para que haga un estado y más bien ya se compró etcétera o sea recurso hay es un estado con un auge en materia de empleos en algunas regiones del estado hay pleno empleo por ese lado no está la crisis digamos está en otra parte ¿cómo vincular estas cosas? estas dos contradicciones hay quien me dice el mercado de droga ha crecido en Guanajuato porque hay más gente que cobra un salario y se va el sábado al antro que antes ni siquiera podían eso inadmisible o sea ha crecido la capacidad de consumo de los jóvenes que tienen empleo y parte de eso ha generado un mercado más poderoso para la venta de droga eso es tan perverso como perverso es decir que la inseguridad es porque la gente está pobre es tan perverso uno como el otro a lo que voy a decir esto nada más o sea soluciones te generan nuevos problemas y tienes que estar preparado como pasó con las maquiladoras en Ciudad Juárez o en Tijuana si no fuera necesario no habría estado para eso existe el estado adelante precisamente para eso existe el estado para meter la mano en general los equilibrios que la sociedad va necesitando yo quiero decirles que cuando hablamos de invertir más dinero en seguridad ninguno de estos programas de los que ustedes hablan se refiere solamente al tema de balas de cámaras de chalecos no no es posible porque esa es nada más una pequeña parte de la solución Felipe Arturo ha estado proponiendo de manera permanente no solamente meter orden en el tema de seguridad que si se percibe ahí un desorden grande sino también generar inversión en lo que significa poder impulsar que los jóvenes tengan proyecto de vida no solamente un sueldo hoy en Guanajuato y son datos oficiales que hemos sacado de Inegi y de las últimas encuestas hoy en Guanajuato un joven que estudia inclusive maestría tiene como tope de aspiración promedio de sueldo nueve mil pesos o sea eso no puede ser porque eso trunca el sueño de superación de los jóvenes y tenemos este discurso que me parece muy perverso cuando decimos no mandan dinero de la federación eliminaron la secretaria de seguridad pues sí pero por otro lado tenemos en León una academia de policía que estaba perfectamente estructurada con programas bien hechos y se les ocurrió a la administración panista actual sacar policías en dos meses eso no se puede eso es irresponsable eso es criminal contra los policías y contra la sociedad y es tirar el dinero a la basura dicen que se eliminó el presupuesto federal de prevención y el presupuesto que hay en Guanajuato un rubro 100 millones de pesos de presupuesto para prevención de esos se gastaron 40 millones en mochilas para los programas de prevención ¿cuál es el criterio del ejercicio del recurso público? la corrupción el ejercicio del recurso público tiene que tener perspectiva de seguridad hoy los presupuestos tienen que ser presupuestos con el enfoque de la evaluación y Felipe ha estado insistiendo mucho en este tema y por eso el verde propuso la auditoría al desempeño del programa escudo ya sabemos que son 2.700 millones y que son cámaras y fierros como dijo la diputada Elvira Paniagua de Celaya dijo son fierros ahora resulta que el programa que nos iba a blindar a Guanajuato hoy son fierros así lo dijo ella entonces nosotros estamos solicitando una evaluación al desempeño porque necesitamos saber entonces cuál fue el objetivo se cumplió o no se cumplió así de sencillo quiero decirles que Felipe está impulsando la inversión en la juventud de manera prioritaria no podemos perder una generación más de jóvenes ya tenemos una generación perdida de jóvenes y niños que hoy están en las colonias drogados y con una aspiración de vida de ser sicarios de ser narcos mejor vivir tres años bien aunque los maten así contestan los chavitos en secundaria esto es un problema gravísimo interno de la composición social y tenemos que atacarlo Felipe está hablando de generar un presupuesto perfectamente dirigido a que cada área obra pública educación salud tenga el ingrediente de seguridad pero no desde la parte solo correctiva sino de la parte preventiva y no gastar en cursitos de los cuales 100 millones en valores porque el programa se llama promoción de valores y te gastas 40 millones en mochilas es verdaderamente una ofensa está hablando de un presupuesto medible en todo sentido en materia de seguridad Felipe está hablando de incrementar la capacitación también a los policías y con mucha sensatez Felipe Caldiato del Verde está diciendo no podemos desde nivel estatal decir vamos a homologar el sueldo de los policías porque violamos la ley pero si debemos cambiar la conducta del gobierno estatal que le pone grilletes a los municipios porque es un desfiladero de solicitudes de los municipios porque tiene grillete presupuestal todo lo controla el virrey gobernador así está en todo el país el gobernador concentra los recursos y los controla y entonces tiene a los municipios sujetos a te portas bien como te portas te suelto no te suelto acuerdo mandanita para tu obra pública necesitamos generar una planeación estratégica del presupuesto que hoy no hay porque hay una gran discrecionalidad para poder incidir en que vía presupuesto del estado los municipios si puedan generar más recursos para incrementar capacitación para incrementar en policías también el tema de su equipamiento pero no como la estrategia única ni la fundamental tiene que ser promoción de la prevención a través de todas las demás áreas educación y todas las demás áreas para rescatar las generaciones de jóvenes que vienen sería la última ronda ya por cuestiones de tiempo así que perdón a ti no te dije pero ya con esto para cerrar para cerrar bueno yo insisto Felipe Arturo Camarena candidato al partido verde a gobernador tiene un ingrediente que no tiene ningún otro candidato a él nadie le va a decir cuatro años después que perdón el escudo no sirvió porque bueno yo creo que Miguel Márquez en su sano juicio no quería que las cosas estuvieran como están pero pues creyó a ciegas lo que le dijeron Felipe Arturo sabe de seguridad sabe de procuración de justicia sabe de estado de derecho a él no le van a venir a platicar Martín por favor bien por supuesto un poco el tema de desarrollo económico si se puede si no haremos otra mesa sobre el asunto que creo que también hay bastante y también un poco ya el mensaje por supuesto yo creo que Guanajuato es un estado rico ha creado riqueza ha generado condiciones para que cada vez haya mayores ingresos para el estado pero vuelvo a insistir la distribución de esa riqueza no es justa no es equitativa y aquí el planteamiento de que por supuesto nuestro partido la maestra Berta Solórzano le apuesta a que a los gobiernos les vaya bien porque si les va bien a los gobiernos les va bien a los ciudadanos pero necesitamos la intervención de nuestros diputados del congreso local para que la distribución de los presupuestos sea con mayor visión de interés social ¿por qué? porque vemos que hay una distribución de riqueza para sectores que por supuesto son ricos y que las personas los ciudadanos que viven en las colonias más marginadas obtienen los peores salarios sus calles son las peor pavimentadas sin iluminación sin una posibilidad de poder generar una condición como anteriormente podríamos pensarlo hace muchos años de que la educación era el factor de movilidad social pero no podemos apostarle ya a que la educación es el factor de movilidad social el dato que dio aquí la compañera del verde nos da idea de que eso no está ocurriendo alguien que estudia licenciatura maestría y doctorado no necesariamente le garantiza moverse dentro de la estructura social hay otras cosas que están ahí que tiene que ver con el amiguismo el compadrazgo que no es el mejor el que obtiene los mejores salarios sino aquel que me va a dar las posibilidades de atraer votantes las posibilidades de atraer condiciones para que yo pueda brillar y al final de cuentas no pensamos en el ciudadano cuando es el eje central el ciudadano debiera de ser el que estuviera recibiendo los beneficios de lo que él mismo genera la riqueza no se genera sola la riqueza se genera a través de la inversión en capital humano y esa inversión en capital humano tiene que ver mucho con el campo educativo y el campo educativo en serio hacia cualquier profesionista y cualquier nivel educativo tiene que ir no en capacitaciones de 15 días ni de 2 meses como actualmente está ocurriendo ¿cómo se invierte en el campo educativo? a los policías en 2 meses los quieren volver policías a los maestros con un curso virtual por supuesto de 40 horas los quieren volver maestros no que hayan estudiado en la normal cualquier profesionista de cualquier institución puede ser maestro con que pase ese examen entonces estamos ¿está pasando ahorita en Guanajuato? eso está pasando en Guanajuato necesitamos tener una distribución de la riqueza que de verdad lleve a nuestro estado a crecer no podemos apostarle a que al gobierno le vaya mal del color que sea verde café verde blanco y rojo azul o guinda o en el caso de nosotros turquesa el gobierno que llegue tendrá que generarlas ya no podemos esperar más el estado de Guanajuato ya no aguanta más tendremos que lograr presupuestos que vayan a donde se requiere porque el estado no es pobre el estado es rico pero no distribuye la riqueza entre sus ciudadanos eso es algo que Berta Solorzano estará promoviendo en congreso con nuestros diputados con los diputados de todos los colores pero que al final quien gane si el ciudadano pero gana el ciudadano porque también gana el gobierno y en esa relación de ambos podremos pensar en un Guanajuato próspero con justicia social muchas gracias Alfredo tu cierre un sprint final es muy es muy importante no has hablado que propone Diego Sinue bueno es la oportunidad Diego Sinue ha estado dedicado los últimos años de su vida a recorrer precisamente todas esas poblaciones esas comunidades esas colonias y yo creo que de todos los candidatos sin presumir pero es el que tiene el pulso más cercano de esas necesidades sociales entonces si hablamos de tejido social y hablamos del pulso del desarrollo social de nuestras comunidades y de nuestra población él creo que tiene los elementos para poder por el conocimiento que ha tenido en estos últimos años los mecanismos las formas las soluciones las propuestas etcétera para seguirlos acompañando aquí no se trata de soluciones mágicas aquí nadie va a salir de la pobreza por arte de magia sino que junto con la población tenemos que hacer cosas y cuando se habla de desarrollo económico está a la vista que las estrategias de los gobiernos panistas y Diego Sinue va a continuar por esa ruta del desarrollo social junto con el desarrollo económico que no pueden ir separados desarrollo económico sin desarrollo social no te va a servir de nada los tienes que hermanar y por eso creo que es muy importante que el pan haya acertado en el perfil de este candidato a gobernador Diego Sinue es el panista hoy por hoy en el estado de Guanajuato que tiene mejor ese pulso del desarrollo social junto con lo que hemos hecho bien en desarrollo económico no hay que confundir estado con gobierno porque se dice que el estado tiene que repartir mejor y luego se dice que es el gobierno el que no ha repartido primero que nada yo estoy totalmente de acuerdo y creo que el fondo de lo que hemos platicado hoy me queda claro que a todos nos gustaría estar hablando de un Guanajuato en paz no la paz de los romanos totalmente de acuerdo no la paz de los sepulcros mucho menos sino de un Guanajuato en paz pero recordemos y todos vamos a estar de acuerdo en esto que la paz es fruto de la justicia mientras haya injusticia no vamos a lograr la paz para lograr la paz tienes que implementar mecanismos de justicia comenzando por la parte del estado derecho siguiendo por la por supuesto la parte del bien común esto de la atracción de inversiones se dice fácil pero en Guanajuato se han creado 250 mil empleos en lo que va del sexenio de marques 250 mil empleos se ha crecido en el 6 en un crecimiento sostenido del 6% del producto interno bruto sostenido el doble de la media nacional esto como se ha logrado esto es mérito del gobierno no es mérito de los guanajuatenses y lo único que debe hacer un buen gobierno es poner los elementos para que esa inversión se dé eso es todo no es dinero del gobierno que se ha invertido para el desarrollo económico son las empresas instaladas por guanajuatenses al servicio de empleos para guanajuatenses se dice que el para cerrar se dice que se paga muy poco al profesionista recién egresado el peor salario es el que no existe ahora por lo menos tienes una expectativa de empleo el empleo en guanajuato dejó de ser un problema en este sexenio el que quiere trabajar tiene como hacerlo que no son salarios bien pagados como los quisiéramos bueno pero el peor es el que el salario que no existe entonces creo que el reto es ese desarrollo económico hermanarlo con el desarrollo social y a través de este mecanismo haya una justa distribución de la riqueza y cuando justa distribución entro al terreno de justicia yo coincido con esa el señalamiento que se hace en relación que los pobres son los que generan violencia eso es falso eso es perverso porque si hay este nadie me puede decir que los criminales están pobres eso los pobres no son los que generan el tema de la inseguridad sino muchas veces el desequilibrio la inequidad puede ser causa de violencia pero no la pobreza porque hay la mayoría de las gentes pobres en Guanajuato no son criminales están luchando por una vida digna para llevar un pan digno en la mesa de sus hijos y lo que el gobierno tiene que hacer es que los que tienen capitales los inviertan para generar empleos y que ellos puedan salir por sí mismos sin dadi sin asistencialismo sino a través de la subsidiariedad y les agradezco mucho por este espacio gracias Alfredo seguiremos usando otras cosas con más polémica este era como de calentamiento Natalia por favor pues tengo miedo ¿por qué? porque dice aquí Alfredo que Diego Sinoe es el que ha hecho el desarrollo social de este estado y mira como estamos y lo peor es que dice que piensa continuar igual estamos fritos mira es segundo lugar en crecimiento económico Guanajuato Guanajuato Pujante todos lo sabemos y nadie lo vamos a discutir pero es el penúltimo lugar en desarrollo humano es más fácil ser universitario en Oaxaca que en Guanajuato porque aquí hay universidades pero privadas la escuela pública la universidad pública recibe solamente a uno de cada diez por eso los jóvenes ganan los que tienen maestría ocho mil pesos y los demás nada no tienen oportunidades es una generación coincida con Betty Manrique está cancelada esta generación nosotros tuvimos otras oportunidades distintas de las que tienen nuestros hijos entonces salir a decir que le vamos a seguir igual trayendo inversión y generando una fábrica de pobres y de drogadictos pues no fíjate lo que nos comentaba ayer Ricardo Sheffield tú vas caminando por las joyas o vas caminando por las colonias populares de León no de Ocampo de León y te encuentras a los niños drogándose con la mona que les dio la mamá para que se les quitara el hambre y a dos cuadras del boulevard Las Torres está sin pavimentar hay un perro muerto ahí mientras corren los niños ese es León Guanajuato el estado pujante y desigual entonces hay que recuperar coincido con Alfredo la pujanza económica de Guanajuato la han creado los guanajuatenses hay que reconocerles ese mérito no solo a los inversionistas a los obreros a los que todas las mañanas van a su trabajo es decir lo ha construido el pueblo le llaman sociedad civil pueblo como le quieran decir lo ha construido los guanajuatenses pero la terrible desigualdad el desarrollo social en Guanajuato no existe pero yo no sabía bien quién era el culpable con eso me decía Ricardo Sheffield eso Ricardo sí le entiende muy bien por eso estaba diciendo no, no, no lo que tenemos que es abocarnos a las colonias al desarrollo de las colonias al sector productivo local a recuperar a los curtidores a los zapateros y a todos los que eran los porque en cada guanajuatense hay un empresario es como una cultura pones tu negocio grande, chiquito o familiar o como sea ese guanajuato es el que tiene que recuperarse con Ricardo Sheffield con Morena con la coalición juntos haremos historia pero de que vamos mal miren son innegables las cifras entonces escuchar que Diego Sinoé va a seguir como vamos y que es el autor de este desastre de desarrollo humano pues sí yo creo que si es el autor no le entiende nada porque piensa seguir igual entonces y luego a mí también me sorprende mucho que el PRI hable de Estado de Derecho cuando hay un pacto de impunidad tremendo cuando son los corruptos número uno de este país y aquí en Guanajuato no se cuecen malas abas ¿no? porque el gobernador Márquez anda dando contratos andan pensando en cómo comprar más camaritas andan pensando en cómo dar libramientos a sus cuates andan pensando en comprar mochilas en eso se gastan el dinero en total impunidad ¿cuál es el Estado de Derecho? el Estado de Derecho en Guanajuato es solapar la impunidad ¿quién está preso aquí por corrupción? ¿quién está preso por tener a Guanajuato los huesos del dolor? ¿quién? no, pues aquí no hay Estado de Derecho hay que construirlo le corresponde a la sociedad le corresponde al pueblo además el mundo cambió miren esa idea que Guanajuato es azul no Guanajuato es apático Guanajuato no vota entonces nosotros sí vamos a estamos promoviendo un país diferente un Estado de Guanajuato diferente porque es terrible ver que es le va mejor como desarrollo humano como un proyecto de vida le va mejor a un oaxaqueño que siempre decimos hay los de Oaxaca que son bien pobres tiene más oportunidades un oaxaqueño de ir a una universidad pública que un guanajuatense los guanajuatenses están sumidos en la ignorancia y en la pobreza claro que ser pobre no significa ser delincuente los grandes delincuentes son bien ricos bien ricos roban mucho y la mayoría del servicio público eso es cierto que la gente esté muriendo de hambre y a lo mejor se ponga a sembrar marihuana no siempre ser pobre no es eso pero es ese foco que te hace drogadicto y todo por eso Ricardo insiste tanto en los centros de rehabilitación en la reconstrucción del tejido social en parar la violencia que viven las mujeres o sea tenemos que entrarle a eso y también habla Ricardo por supuesto porque lo sabe porque lo ha hecho de que los C5 las policías que no se dan contratos para los puros cuates así contratos de 6 años cuando la tecnología cambia cada año pues no hay que hacer contratos anuales para ver si nos sirven o no nos sirven y poder evaluar a las policías y a los que nos venden esos super programas de seguridad que no nos tienen blindados de nada en León hay 1500 bandas delincuenciales juveniles oriundas de León no son los templarios de Michoacán ni son los del Cártel Jalisco son de León ay pero yo no sabía que los había hecho el Diego si no hay que mirar gracias Armando te toca cerrar gracias por sentarte aquí no hombre Arnoldo después empezamos al revés la próxima como gustas este Gerardo sí sabe y pone al servicio de los guanajuatenses Gerardo Sánchez pone al servicio de los guanajuatenses su experiencia pero sobre todo su tenacidad es una persona que se ha fijado metas y las ha cumplido en donde ha estado ha dado resultados a las pruebas nos remitimos pero será tema de otro debate aquí de repente decimos es que lo hizo el verde lo hizo no a Morena pues podríamos decir que no lo podemos comparar porque no ha gobernado y eso es falso los morenos ya gobernaron Sefil gobernó aquí con otro nombre pero ya gobernó y ya lo podemos buscar bueno entonces si hay 1500 si hay 1500 bandas en León yo no creo que nada más en el periodo del Moreno no lo hayan hecho entonces también lo dejo para otra discusión pero los morenos vemos la edad y ya gobernó aquí igual que Andrés Manuel lo podemos juzgar por el PRD no hablamos que al único que tenemos que dejar al único que no podemos dejar que fuera es a los morenos pero bueno ¿por qué dije Gerardo sí sabe? porque coincido con lo que dijo Lina Altamirano en materia de desarrollo económico hay dos Guanajuatos hay un Guanajuato pospróspero pujante creciente 6% la media nacional fue del 2.5 del 3 por encima y hay un Guanajuato sumido en la pobreza y si Diego Sinué fue el encargado de la de la política social en Guanajuato pues quiere decir que no sabe porque entonces ahí están los resultados miren Diego Sinué dijo que iba a crear una secretaría de un consejo de seguridad ya está creado desde hace 15 años se lo tuvo que corregir Camarena oye ya está hecho ah bueno es que él sabe de desarrollo social perdóneme lo único que Diego sabe de desarrollo social fue que el programa Impulso que costó miles de millones todos los programas de Guanajuato se fueron a Impulso y para lo único que sirvió fue para propulsar e impulsar a Diego como candidato y no le alcanzó aún con tantos millones no le alcanzó por su experiencia tuvo que traer el sacrosanto dedo del gobernador para imponerlo de candidato en el pan yo todavía recuerdo aquellas debates y convenciones panistas no sé dónde quedaron las paletitas si voto y no voto ya hoy se olvidó se borró y lo pusieron de dedo y eso sí me preocupa porque ese desarrollo social que Guanajuato necesita no nos llegó para nada el gobernador ayer desde Alemania presumió en un video de 15 minutos el desarrollo de Guanajuato pero no dijo lo que dijo aquí el profesor que a dos cuadras de una torre hay calle sin pavimentar cuántos guanajuatenses están en pobreza el 50 para ser exactos el 46% de los guanajuatos están en pobreza y yo hago la pregunta otra vez le vuelvo a preguntar a Alfredo es que quien nos ha gobernado en Guanajuato los últimos 23 años es el PAN y si trajo ese desarrollo económico tan grande cómo no logró empatar y sacar de la pobreza a los guanajuatenses con ese crecimiento desmedido hoy tenemos y me vas a perdonar la marca sueldos de 128 pesos diarios en la Mazda una de las grandes empresas traídas yo ya dije Toyota no te preocupes General Motor de 158 pesos si coincido contigo Alfredo el salario más caro es el que no hay pero a estas empresas les dimos terreno les dimos este todas las les hicimos un puente los conectamos y pagan 128 pesos yo creo que hay que equilibrar y ya no hablemos del tejido social en eso estoy de acuerdo pero eso nos invitarás creo que cómo generar con recursos un tejido social y la corrupción esa ni que hablar hay muchos puntos nada más digamos en la Toyota que por cierto le regalamos el terreno pero primero lo compramos a 70 pesos el metro y después el gobierno se lo autocompró a 160 pesos lo cual representó pues hay un grado de corrupción muy alto pero ese tema lo dejamos para más adelante yo agradezco la invitación estas son las propuestas de Gerardo Sánchez un hombre que sabe que se ha preparado para gobernar y estoy seguro que gobernará Guanajuato muchas gracias creo que hay que mantener el ejercicio no sé si el formato lo podemos mover un poquito creo que puede ser más interesante a Talia le gusta mucho replicar al rato podemos hacer alguna cosa ahí más interactiva pero pues para empezar pues muchas gracias por la confianza y por la disposición y el tiempo gracias el contrario muchas gracias Martín tu apellido recuérdame Val Tierra perdón Alfredo Alín Talia Vásquez y Armando de la Cruz Uribe hasta aquí llegamos continuamos mañana en la revista de la UNA y vamos a hacer estos ejercicios por lo menos cada 15 días los miércoles muchísimas gracias y buenas tardes